No le abrimos a Guns N' Roses cuando vino a México la primera vez porque Oseza todavía no sabía cómo manejar que le había dado un grupo a una banda extranjera pero estábamos propuestos y eso lo supe apenas el año pasado, no sabía y qué bueno porque hubiéramos llegado tarde o yo me hubiera puesto bien pedo o Leon Vago nos hubiéramos peleado a putazos en el escenario, no sé Cuando ingreso a Mara, Mara tenía mucho más tiempo que Vago tocando ya era una banda como del 77 posiblemente y yo llego a ellos en el 86 posiblemente Digamos que el High School me lo aventé con el Vago y acá ya me aventé como el Bachillerato y con Mara, Mara era un grupo más organizado Canciones como de que el amor apesta, como tu mamá no me quiere, como suicida, como esta como últimamente una que se llama No Sabes Chupar, como el Vaquero Son canciones ya del dominio popular El rock and roll me corrompió, me deshizo, me formó y me reinventó y me creó en definitiva Eran buenos tiempos Es por esto que Charlie Montana comienza a componer de nuevo esta temática cruda de amores, cerveza, anécdotas de la calle e inicia las grabaciones de un nuevo álbum Un disco para decretar por el regreso de los buenos tiempos Por esto y más, Charlie Montana es la banda del mes